Para cada función dada como una tabla, queremos determinar si la función es lineal. Si es lineal, queremos dar la pendiente. Si no es lineal, ingresaremos ne para la pendiente. Si esta tabla representa una función lineal, entonces el cambio de f dividido por el cambio de x debe permanecer constante en toda esta tabla. Otra forma de pensar en esto es, el cambio de y dividido por el cambio de x debe permanecer constante, que si lo hace, sería la pendiente de la línea que contiene estos pares ordenados. Así que vamos a trabajar en esta tabla para determinar el cambio de f dividido por el cambio de x usando dos pares ordenados. Comenzaremos usando estos dos pares ordenados aquí. Observe como el cambio de f, o el cambio del valor de la función, sería 21 menos 12.5, que es igual a 8.5. Y el cambio de x sería 2 menos 1, o 1. Y por lo tanto, delta f dividido por delta x sería 8.5 dividido por 1, que es 8.5. Ahora haremos lo mismo usando estos dos pares ordenados, y veremos si obtenemos la misma constante para el cambio de f dividido por el cambio de x. Notaremos aquí que delta f sería igual a 80.5 menos 21. Que es 59.5. Y luego el cambio de x sería 9 menos 2, que es igual a 7. Por lo tanto tenemos 59.5 dividido por 7. Que nuevamente es igual a 8.5 para el cambio de f dividido por el cambio de x, o delta f dividido por delta x. Ahora continuaremos usando estos dos pares ordenados. Entonces delta f, el cambio de f, sería 157 menos 80.5. Que es igual a 76.5. Y delta x sería 18 menos 9, que es 9. Y, por lo tanto, tenemos 76.5 dividido entre 9, que nuevamente es igual a 8.5. Observe hasta ahora que el cambio de f dividido por el cambio de x permanece constante. Ahora para el último paso usaremos estos dos pares ordenados. Entonces el delta f es igual a 165.5 menos 157. Que es igual a 8.5. Observe como delta x sería 19 menos 18, que es 1. Y observe como delta f dividido por delta x, una vez más, sería 8.5. Entonces, lo principal a notar aquí es que la relación de delta f a delta x permanece constante en 8.5. A lo largo de toda esta tabla, y por lo tanto podemos ver que el comportamiento es lineal y la pendiente es 8.5. Para verificar esto gráficamente, observe como si trazamos estos pares ordenados en el plano de coordenadas, podemos dibujar una línea que pase por los 5 puntos. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Comenzaremos determinando delta f dividido por delta x usando estos dos pares ordenados. Ahora avance a los siguientes dos pares ordenados, estos dos pares ordenados aquí. El cambio en el valor de la función, o delta f, es igual a 47 menos 43, que es igual a 4. Observe el cambio en x, o delta x, es 11 menos 9, que es 2. Observe en este caso que el cambio en el valor de la función dividido por el cambio de x es igual a 2 positivo, debido a que esta proporción no permanece constante en toda esta tabla. Eso significa que esta función no es ideal. Entonces podemos seguir adelante y parar aquí, y decir que el comportamiento no es ideal. Y debido a esto, escribimos ne para la pendiente. Entonces, tan pronto como reconozca que esta relación no es constante en toda la tabla, podemos detenernos y decir que esta función no es ideal. Para verificar esto gráficamente, observe como si trazamos estos 5 pares ordenados en el plano de coordenadas, no podríamos dibujar una línea que contenga los 5 puntos. Espero que hayas encontrado útil esta explicación. ¡Gracias! ¡Gracias!